¡Suscríbete al canal! 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 reciben duras sanciones por publicitar, inclusive exasperar, con actividades ilegales. O sea, que nadie pueda, desde el punto de vista legal, publicitar, difundir los precios de la moneda en negro que conspiran contra los precios de la economía, el precio de la moneda argentina, los precios de la canasta familiar y, sobre todo, contra el salario de los trabajadores. Entonces, desde Radio Rebelde, una gran campaña para que se prohíba expresamente difundir los precios del Blue, el precio del Dólar Blue, que nadie más, en un canal de televisión, en una radio, por aire, por cable, por lo que sea, pueda hablar del Dólar Blue. Ayúdenme, hagamos campaña, miliquemos juntos. Me gustaría conocer la opinión de ustedes y que estas editoriales, en vez de ser el espacio del tipo que sabe, que sea una asamblea colectiva, comunitaria, radial, que entre en todos los espacios, en los hogares, en las universidades, en las escuelas, en la fábrica, en el colectivo, en el taxi, en tu auto. Pero, pasaron cosas ayer, diría el mamerto. Es increíble lo que está pasando con Grabois. Ayer grabé un video en la red, lo puse de solidaridad. Estos tipos, los hechevejeres de Entre Ríos, robaron a punta de pistola tierra al Estado, al Estado provincial. Las hicieron suyas, manipularon la herencia, despojaron a la hermana. Y hoy, el ilegal es Grabois. ¿Qué pasa? Ahí adentro de la casa está la hermana, que se le dada por estos matones, que están acostumbrados como oligarcas que son, a hacer las cosas como siempre la hicieron. O no son los oligarcas los grandes generadores de matanzas, a lo largo y a lo ancho de todo el país, para quedarse con la tierra. Al lugar que vayas, tienen las manos sucias de sangre por quedarse con tierra. Por eso, desde acá, empujamos la solidaridad activa con Juan Grabois y con la hermana de los hechevejeres. Ayer, todos los garcas, en la puerta 200 camionetas, en la puerta de esos campos, y pasó algo increíble en el juzgado. Cuando los hechevejeres tuvieron que ir con la escritura, que acreditaba dominio, ¿saben qué le dijeron? Que se lo olvidaron. Se lo olvidaron en la casa. Claro, están acostumbrados a hacer todo a patadas en el culo, a llevarse por delante a todo el mundo. Ayer también salió las 1.125 páginas con el procesamiento por espionaje y por acciones ilegales deliberadas del fiscal Scorneli, del periodista, entre comillas, Daniel Santoro. Me parece que estamos a pocos días de ver los trasladuejas a estos tipos en un pronunciamiento extraordinario. Ayer me llegó el auto de procesamiento 1.125 hojas. Impresionante. Rápidamente salió Scorneli en todos los canales del régimen del régimen Laufer que comandan Magneto Macri y la Embajada de Estados Unidos a limpiarlo. Fue una gran noticia que iluminó el día de ayer. Y empezamos también a digerir por estas horas el triunfo de Evo. Un triunfo contundente un mazazo en la nuca del águila imperial. Me encantó que lo primero que haya hecho Evo haya sido ir a agradecerle a Alberto el triunfo. ¿No? Por eso yo el otro día cuando él fue estar tratado con Venezuela traté de poner las cosas en su lugar. Dije cuidado esperen está Venezuela pero está la ruta de la seda con China está vamos a ganar Ecuador este bueno Alberto dio una mano decidida en Bolivia se van a ir acomodando las fichas el domingo votamos en Chile al pueblo chileno de a miles enardecido en las calles tratando de terminar con la constitución neoliberal conservadora de de Pinochet este domingo y empezar un nuevo tiempo y ojalá que tengamos una mayoría en la asamblea constituyente de Chile que exprese a ese pueblo en la calle por eso me encantó esa foto de Evo con Alberto este Evo diciendo Alberto me salvó la vida no digo esas cosas nos dan esperanza en medio de tanta pedrada en medio de tanta noche ¿no? este hoy quiero terminar esta editorial convocándolos a que transformemos las editoriales en una asamblea donde los podamos escuchar a todos donde todos puedan tener su voz decía un gaucho por ahí nadie es más que nadie y decía también uno de los más grandes teóricos de la pedagogía latinoamericana don Pablo Freire todos sabemos algo empecemos a romper con el mito de los eruditos con el mito del que sabe saber sabemos todos y todos sabemos algo los quiero en esta asamblea los quiero mandando mensajes los quiero activos produciendo ideas empujando las redes me puso muy feliz ayer cuando propuse que había que prohibir de manera definitiva la promoción del dólar blue en los medios de comunicación masiva y me di cuenta de como desde un twitter desde un lugar si querés en una prisión domiciliaria uno puede producir semejante debate 100.000 personas se sumaron al debate hay que poner cabeza coraje talento y otros atributos para salir adelante quiero que terminemos escuchando a Vicentico a los fabulosos Kajak en esa página hermosa de Matador Matador que muestra el corazón militante más profundo muestra las barreras populares de Buenos Aires muestra la murga muestra todo lo que produce la murga que nos llena de emoción que todos porteños bonaerenses argentinos en general mamamos desde el pibe escuchamos Matador y les mando un abrazo enorme no dejen de llamar muchas gracias Whoa y nos que nos ces ine